Música Lo que busca este espacio cultural es permitir que muchos artistas chimbotanos y también foráneos puedan venir a exponer sus esculturas, pinturas, cualquier expresión cultural que hubiera. Vemos que hay mucho talento en Chimbote, pero lastimosamente no se apuesta por la cultura. Hemos elegido al gran Pedro Ortiz porque la producción que él tiene es muy grande, realmente tiene más de 300 obras que se encuentran allí para que puedan salir a la luz. El talento que él tiene no solamente es en la parte de la abstracción, porque la puesta de él en esta oportunidad se llama abstracción y también es un hombre que hace escultura, que hace pintura figurativa y ese es nuestro artista principal en el día de hoy. Pedro Ortiz. Música Sí, yo me siento muy contento, efectivamente, porque tanto por la exposición como por lo que se ha abierto una sala donde es posible, que no solamente yo, no solamente yo, sino tantos artistas que hay acá en Chimbote, destacados artistas, puedan exponer en algún momento su obra, ¿no? Claro, que esto depende también los va a motivar para que hagan obra, porque muchos de ellos están un poquito descansaditos y no hacen obra y cuando les dicen para hacer una muestra, pues no tienen para completar una muestra personal, ¿no? Generalmente hacen muestra colectiva que dan un cuadro, dos cuadros y ya no dan más, pero con estas salas sí se van a sentir motivados, ¿no? Y me parece que la iniciativa privada, cuando toma estas decisiones como la de Cristian Becerra y la de Virginia Muñoz, me parecen muy, muy valientes y muy comprometidas con su ciudad, ¿no? No solamente se limitan a decir, ay, yo amo a Chimbote, yo quiero a mi Chimbote, mi Chimbote es maravilloso y sin embargo a la hora de apostar por él, ¿no? Invirtiendo o motivando o moviéndose o convocando gente para hacer una fundación, por ejemplo, no hacen absolutamente nada, ¿no? En esta exposición hay 27 cuadros, o 30 cuadros, sí, 30 cuadros, 30 cuadros. Abajo en el taller, ya por espacio, por espacio usan cada uno 6 cuadros más. Todas las exposiciones a veces no queremos decir directamente la palabra venta, por ser un poco mercenario, pero sí, todas las exposiciones son venta, ¿no? Y todos estos cuadros están a la venta, ¿no? Quisiera agradecer nuestra entrevista y a la vez, este, pues, decirle, invocar a todos los artistas, ¿no? Que de alguna manera traten de ejercer un sentido crítico, ¿no? A lo que se hace en Chimbote y que nos integremos de tal manera que formemos parte de la historia del arte de Chimbote, ¿no? Para que el movimiento artístico de Chimbote, pues, cobre personalidad, cobre prestigio ante el resto de la región y del norte del país, ¿no? Carlos Becerra Cerqueira en vida fue mi padre y mi maestro, y fue el principal motivador para que yo tenga conocimiento sobre lo que es la ciudad de Chimbote, ¿no? A pesar de los 7 años que ya no está aquí, yo lo sigo sintiendo. Él aún trabaja conmigo, ¿no? Sigue, sigue, su energía sigue, y es motivo por el cual, este, estamos trabajando, eh, rescatando los valores de Chimbote, ¿no? Y entonces, yo sigo con mi padre trabajando, ese es el cariño que yo le tengo y que por eso estamos haciendo esta sala de arte. Eh, sí, estuvimos acá convocados para la dirección artística de la inauguración de esta sala, de este nuevo espacio cultural, y está exponiendo el compañero nuestro, Pedro Ortiz, uno de los artistas más representativos de Chimbote en cuanto a su producción, ¿no? Y en cuanto también al género o el estilo de pintura que él desarrolla. Justamente es una pintura, es una exposición que se llama Abstracción, ¿no? Y buscando en Wikipedia vemos que Abstracción está definiendo como la focalización de una parte, de un todo, para desarrollar un contenido, un sentido de ese aislamiento, de esa focalización. En la Abstracción nosotros nos enfrentamos frente a un objeto que no tiene un referente con alguna forma de la realidad. Acá buscamos la emocionalidad, el sentir, cómo uno se siente, al mirar un cuadro podemos ver su volumen, su manejo del espacio, las tensiones que puede generar un color en relación con el otro, la distensión que pueden generar, el manejo espacial, el manejo de las paletas cromáticas. También indagamos sobre la filosofía de pensamiento del autor. Mucho tiene que ver el creador de sus propuestas, ¿no? Como dice el maestro Pedro Ortiz, no estamos siendo condicionados por la forma. Bueno, lo más importante es que estos espacios que se abren para el arte sean utilizados para fines educativos, fines de desarrollo cultural y le den nivel a la ciudad. Por ejemplo, un teatro municipal debe ser imagen de la ciudad y eso lo dije cuando se colocó la primera piedra del teatro municipal de acá de Chimbote. Pero pareciera que el nivel baja de la ciudad y por ende del teatro cuando se presentan eventos que no contribuyen a la imagen positiva de un pueblo, de una ciudad o que no educan. O sea, se recorta las posibilidades del desarrollo artístico en la ciudad. Y nos vemos en la imperiosa necesidad de apreciar el esfuerzo privado, ¿no? Individual, abriendo salas como la que en estos momentos se está inaugurando, como es la Sala de Arte o en el Espacio Cultural Carlos Becerra Cerqueira. Y eso saludamos, que el esfuerzo privado se haga realidad como el Centro Cultural Centenario, que es un esfuerzo privado, que es un esfuerzo privado y le ha dado imagen a nuestra ciudad. Esta sala nace con una intención de querer identificarnos más. Justamente le puse el nombre espacio cultural, Carlos Becerra Cerqueira, que es mi padre. Y fue el motor el que motivó a que no quiera esta tierra, porque como lo digo, en el año 55, no trajo más de su juventud y su sorpresa. No trajo nada. Levantó la copa, porque solamente yo creo que todos nosotros somos victoriosos y los que levantan la copa son los que ganaron la batalla.